¿Qué onda crack? Bienvenido a tu canal, yo soy Geruk y en esta ocasión pues te traigo buenas noticias y es que traemos un bug remasterizado o un bug 2.0 de un juego que muchos conocerán muy bien pues fue de los primeros yo creo que se empezaron a buguear así con estas nuevas cosas que estamos haciendo hoy en día y que la verdad sigue vigente y funcional totalmente sin embargo esto le da un plus bastante interesante gracias a Scarly por la información Scarly es parte del team cracks de la elite de bugs que estamos buscando bugs funcionales y demás si quieres unirte puedes entrar al Discord, solicitar tu acceso y formar parte de este grupo de investigación que la verdad está generando buenas cosas entonces sin más pues comenzamos Bien crack, lo primero ¿no? ¿Qué ocupas? Ocupas tener la prueba esa del fin de semana que dieron, ok, que estaba bugueada y la vas a poner a descargar, ok, la pones a descargar y ya que esté la descarga en curso vamos a hacer lo mismo que hacíamos con los bugs del EA Play y PlayStation Now que es cancelar dicha descarga lo cual vamos a hacer a continuación y también pues vas a requerir obviamente tener el EA Play aprovecha ahorita que está el mes a un dólar y pues que lo puedes comprar en tu cuenta personal aquí vamos a cancelar lo que te comentaba de la descarga de la demo, ok, vamos a cancelar ya cancelada vamos a regresar al Store y buscamos nuevamente el juego pero esta vez vamos a elegir la versión gratis con EA Play, ok, que aquí está abajo obviamente tengo la membresía activa todavía, la que compré ahorita que está en oferta y este igual te invito, estamos haciendo sorteos de cuentas de EA Play y Crunchyroll Premium en los directos y en Discord para que también te sumes, ponemos a descargar dicha prueba aquí quiero que veas algo, voy a añadir al carrito, ok, esta versión del juego y nota que sale el precio, ok, porque más adelante te voy a mostrar como esto desaparece y solamente te dará la opción de descarga, lo cual significa porque ya tenemos el juego completo para Sony así que aquí vamos a hacerlo a continuación ok, aquí estamos y mira, cuando le damos en comprar, observa el carrito como aparece el precio, ok 16.79 dólares, ok, ahí te sale el precio, ok, vamos a eliminar y vamos a poner a descargar lo que es el juego listo, el juego ha sido añadido a las descargas, ahora quiero que veas lo siguiente voy a eliminar dicho juego y lo voy a volver a poner a descargar para que veas como cambia esta pantalla, ok aquí eliminamos la descarga que estaba en curso del juego completo ya, de esta versión de EA Play y lo voy a buscar nuevamente en la Store para que veas como es que ha cambiado esto esto no es necesario que lo hagas, ok, esto yo no estoy haciendo solamente como un extra para que veas aquí como cambió, como ya no aparece la opción de comprar, simplemente la opción de descargarte el juego y lo cual vamos a hacer a continuación y vamos a ver lo que sucede al terminar la descarga, ok bien, aquí el juego ha sido descargado totalmente y quiero que veas a continuación que no aparece ninguna fecha ni nada este, ahí como puedes ver no aparece fecha ni nada, es mi cuenta personal todavía y no aparece fecha de caducidad de 29 días o algo que me reste del EA Play lo cual quiere decir que el bug ha sido correcto, los trofeos se mantienen y todo ese rollo así que algo muy muy interesante que sucedió aquí y que quiero que veas a continuación crack en lo que carga el juego aquí empieza la carrera y sin ningún problema todo el aspecto de la vida 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 vean, vean, vamos a adelantar otra parte que hermoso tanta salud y aquí lo que quiero es ahí ganamos vamos a ver esto a continuación ok, ya, aquí me sale todo el menú completo ok, ya con el online todo el menú, todas las opciones el perfil, bla 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 y todo, todo bien ok, sin ningún mensaje de prueba por ningún lado me voy a remover nuevamente para que veas que ya no aparece prueba por ningún, por ningún lado ni siquiera al inicio aquí empiezo a jugar nuevamente lo que es la campaña y algo muy interesante es esto aquí me aparece la intro que no me aparecía en la versión de prueba lo que me decían que en un rodado fueran poco completos porque no salían estos videos y aquí pues ya que sale que la concesione de todo tal cual debe ser y pues el juego ni siquiera ahí está otra jugando lo que es la campaña todo el simple problema ahora quiero que veas a continuación lo siguiente ok vámonos entonces aquí a la consola playstation 5 ya me instalé el juego lo que vieron que hice desde el celular y aquí aparece ese mensajito de ps5 dirt ea ok me llama la atención que aparezca el logo este de ea así que me fui a lo que es la biblioteca y en colección bueno aquí en instalado igual aparece ahí arriba como puedes ver arriba del número 5 está la rodita roja de ea sin embargo en colección no aparece pero al elegir versión en la de play 5 sale en la de play 4 no sale así que ahí tengo una leve duda pero sin embargo tampoco tampoco aparece fecha de vencimiento ok como puedes ver aquí me quito para que no veas que estoy tapando nada ni nada raro este ahí está la fecha de hoy la hora todo y no aparece fecha de caducidad el juego este lo voy a abrir y ya acaba de terminar la instalación completa funciona sin problema ok vamos a saltar aquí me está saliendo en inglés esto está bueno habría que configurar la consola en español de España yo creo vamos a activar esto saltamos calidad de imagen o performance no si lo quieres que vaya mejor o wow se ve aún más increíble así vamos a dejar la calidad de imagen vamos a hacer esto vamos a saltar esta parte bien aquí vamos a empezar vamos a hacer una breve prueba ve que hermoso se ve crack la verdad es que la sensación con el control como los gatillos adaptativos y el la el feedback áptico ok el ruidito aquí que se escucha en el control todo wow es perfecto ok te da una jugabilidad mucho más elevada mucho más rica de lo que es en la playstation 4 así que si tienes una playstation 5 hacer este este pequeño bug si tienes o no tienes sea play consíguelo porque de verdad vale muchísimo la pena la diferencia crack en versiones te lo digo porque yo probé la vez anterior la versión de play 4 en la play 5 y los gráficos son aún mejores o sea no es así que tú digas gusta la gran diferencia en cuestión gráfica no pero la sensibilidad o sea la sensación del control crack es mucho genial mucho más genial aquí lo que sí noto no sé si por lo mismo de los gatillos que están más duros hay que configurarlos bien pues un manejo más rústico más realista no sé aquí en la play 4 iba en primer lugar como si nada crack y acá me está costando un mundo alcanzar a estos batitos porque no no puedo frenar igual de bien yo creo aunque no voy tan jodido ahorita en la play 4 me salió un Aston Martin y iba en último lugar no derrapa mucho más güey no sé es más es más real está todavía más realista aquí no sé por qué coño o gira más en el en la play 4 pero es una es una delicia gráfica es una delicia delicia de verdad este quiero es que lo tengo que terminar lo tengo que terminar para poder ir al menú así que lo voy a terminar rápido y continuamos bien aquí ya estamos en el menú completo y como puedes ver pues aparecen todas las opciones también ok no aparece por ningún lado alguna cosa ahí de de prueba o o algo así ok te aparecen los trofeos de hecho ahorita la primera vez este que estaba en la carrera gané uno aquí como puedes ver ahí está este salen salen trofeos también y todo ahí están los trofeos crack este el juego está completo como te dije sin sin fecha este de salida así que ahí está un nuevo bug o bug 2.0 de un juego que ya estaba crack porque lo hemos mejorado muchas gracias a este crack que se puso las pilas y que nos dio el tip excelente trabajo crack y pues espero que te sirva me dejes tu poderoso like compartes el video para que lleguen muchas más personas coméntame al respecto ok pilas pilas con los sorteos que están de EA Play y también de Crunchyroll y también vamos a sortear un par de juegos crack con clave para que lo metas en tu cuenta personal ok sin más pues me despido y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.